Quiero siempre caminar Contigo Señor Jesús Que seas tú mi guía Y mi compañía No me quiero separar Ni un instante de ti Caminar contigo Señor es mi alegría La vida no es vida Si tú no estás conmigo La vida no es vida Si tú conmigo no vas Quiero habitar Siempre en tu presencia No me quiero Señor De ti apartar Lirión de los valles Quiero siempre caminar Contigo Señor Jesús Que seas tú mi guía Y mi compañía No me quiero separar Ni un instante de ti Caminar contigo Señor es mi alegría La vida no es vida La vida no es vida Si tú no estás conmigo La vida no es vida Si tú conmigo no vas Quiero habitar Siempre en tu presencia No me quiero Señor No me quiero Señor De ti apartar Selecta en tu presencia También te has perdido Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Gracias por ver el video.